Un hombre llegó de mamá, de mamá Pero yo no lo conozco Un hombre llegó de mamá Pero yo no lo conozco Un sacasocillo Un sacasocillo Si ese hombre llegó de mamá Yo lo voy a ver Si ese hombre llegó de mamá Yo lo voy a ver Si ese hombre llegó de mamá Yo la mamá me está apreciando Yo la mamá me está apreciando Yo la mamá me está apreciando Y no lo conozco 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 Un sacasocillo largo Un pantalón de corto Un sacasocillo largo ¡Mupadre Yohurianca! ¡Gracias! 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 ¡A ver! ¡A ver! ... ... ... ... ... ... Si ese hombre volvió de mama yo quizá lo mataría Si ese hombre volvió de mama yo quizá lo mataría Y el hombre volvió de mama y ahora me destaparía Si señor, que bello Claro, así vea Y el hombre volvió de mama y ahora me destaparía No puedo matar al hombre porque comete un delito No puedo matar al hombre porque comete un delito No puedo matar al hombre porque me dio un hermanito Porque voy a matar al hombre porque me dio un hermanito El hermanito Oye Y entre pelea de marido y mujer Nadie se puede meter Porque después se arregla el marido con la mujer Y uno queda de sapo Que chismoso En este caso Yo le reclamé a mi mamá Que lo que pasa Hágase respetar a ese hombre Pero como a la mujer le gusta más el gusto que el disgusto Salí yo perjudicado y me dijo Me mandó a decir mi mamá que no me metiera en lío Me mandó a decir mi mamá que no me metiera en lío Que si le mataba el hombre la dejaba sin marido Que si le mataba el hombre Me mandó a decir mi mamá que no me metiera en lío Me mandó a decir mi mamá que no me metiera en lío Me mandó a decir mi mamá que no me metiera en lío Me mandó a decir mi mamá que no me metiera en lío Me mandó a decir mi mamá que no me metiera en lío Me mandó a decir mi mamá que no me metiera en lío Me mandó a decir mi mamá que no me metiera en lío Y toca, toca nunca, y toca, toca nunca, y toca, toca nunca, la respuesta de un pico. Y desde Cautaxia, Estana Uribe, Estanita. A la cuenta de tres brincan todos conmigo, a la una, a las dos y a las tres, venga. ¡Viva Montería! ¡Viva Montería!